Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a hablar de lo último de una actualización sobre el estado de la lesión de Gerard Piqué, lo último de Joan Laporta y la última bronca de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like! ¡Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver finalmente cuál es el alcance de la lesión de Gerard Piqué y su tiempo de recuperación! Y es que las alarmas del Barça se encendieron cuando en la prórroga del partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rientel Sevilla, Gerard Piqué se lanzó al suelo tocándose su rodilla con serias muestras de dolor. Este jueves el Barça comunicó que sufre un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha y puede ser baja entre dos y tres semanas. Una muy mala noticia para el cuadro azulgrana que visitará París la próxima semana para la vuelta de los octavos de final de la Champions. Piqué estaba siendo uno de los pilares del Barça desde su recuperación de su lesión de rodilla que le mantuvo fuera de los terrenos de juego desde noviembre. El central culé reapareció en el partido de ida de los octavos de final de la Champions ante el PSG el pasado 16 de febrero. La alegría de su regreso duró muy poco ya que este miércoles se dolió nuevamente de la rodilla y tras las pruebas realizadas los servicios médicos del club confirmaron que se trataba de una recaída de su lesión. El Barça sin embargo no estableció el tiempo de baja estimado de Piqué apuntando que su evolución marcará su disponibilidad. Pero el club azulgrana según informa el diario Marca espera que esté fuera de acción por dos o tres semanas. En este sentido el defensor se perdería al menos el partido de este sábado de Liga Santander ante Osasuna en el Sadar y la importantísima visita de los culés a París el próximo miércoles 10 de marzo. Esto supone un contratiempo muy importante para Ronald Koeman ya que con el regreso de Geri el Barça había conseguido un nuevo líder en el campo. El papel del catalán ha sido sumamente importante en las últimas semanas sobre todo en la vuelta de las semifinales de la Copa de Rey ante el Sevilla cuando marcó el gol que forzaba la prórroga a menos de 40 segundos para el pitazo final. Gerard Piqué regresa a la enfermería dos semanas después y se reencuentra con sus compañeros Ansu Fati, Filipe Coutinho, Sergi Roberto o Ronald Araujo todos recuperándose de sus lesiones. En el caso del delantero de 18 años se encuentra evolucionando de su rotura de menisco interno de la rodilla izquierda que sufrió a principios de noviembre. Fati no ha tenido una recuperación sencilla pero desde su última intervención quirúrgica estaría mejorando como lo previsto y tendría opciones de reaparecer próximamente. En el caso de Coutinho que sufrió una lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda continúa en su proceso de recuperación que se ha visto truncada. En los últimos meses Sergi Roberto por su parte recayó de su lesión en el recto anterior del muslo derecho al igual que Ronald Araujo pero de su esguince en el tobillo. Por tanto esta es la situación de los lesionados y en lo que se refiere al Gerard Piqué se perderá estos partidos que vienen con el del PSG como el más importante. Vamos a hablar ahora de Di María y es que es el tapado que podría llegar a coste cero a Barcelona. Ángel Di María es uno de los futbolistas más destacados que finaliza contrato el próximo 30 de junio teniendo jugador argentino de 33 años un escenario en el que podría no volver a vestir la camiseta del PSG si el conjunto francés no decide extender dicha relación contractual. Lo que provoca constantes rumores acerca del posible destino que tome la carrera futbolística de uno de los mejores jugadores argentinos de los últimos años. Dentro de las muchas opciones que se le aparecen a Di María se encuentra la del Barcelona que en medio de esa misión de tratar de convencer a Messi como sea para que continúe siendo líder absoluto del conjunto azulgrana. Di María podría apostar por la llegada a coste cero de Di María en una operación muy similar a la que se busca con el Kun Agüero llevando al Camp Nou a futbolistas con los que Messi mantiene una excelente relación fuera de los terrenos de juego. Reforzando así además a Ronald Koeman su ataque con un futbolista que ha sido muy importante en prácticamente todos los clubes por los que ha pasado a excepción del Manchester United. Como decimos la llegada de Di María al Barcelona tendría como objetivo retener a Leo Messi siempre y cuando esté decidido a continuar vistiendo la camiseta del Barcelona más allá de este verano. Pudiendo ser ese toque argentino el que haga de cantarse al futbolista albiceleste para continuar en el Camp Nou y tratar así de alcanzar la gloria europea con varios de sus compañeros de selección con los que no ha corrido tanta suerte a la hora de afrontar distintas competiciones a nivel de selecciones nacionales. Por tanto esta es otra opción que tiene el club. Nos gustaría también saber vuestra opinión que os parecerían los fichajes de veteranos como el Kun Agüero o Di María. Vamos a hablar ahora de lo último de Joan Laporta y es que los candidatos a la presidencia del Barcelona apuran la campaña electoral. En una entrevista concedida al diario Sport el mediático Joan Laporta ha reconocido que pese a las dificultades económicas que atraviesa el club tendrá capacidad para reforzar su plantilla en verano. Dijo lo siguiente no es imposible todos los clubes pasan por dificultades los que tienen más posibilidades son los clubes estado aunque también están tocados. Ahí es donde tiene que actuar la UEFA para aplicar el fair play financiero. La experiencia y la habilidad son importantes en el mundo del fútbol y no caer en según que tentaciones. El Barça tiene posibilidad de mejorar la plantilla estoy convencido. Asimismo el aspirante volvió a referirse a otro tema estrella en la carrera por el trono. La continuidad de Leo Messi y dijo lo siguiente tengo buena relación con Leo gozo de la credibilidad de Messi siempre me lo ha dicho todo lo que me has prometido lo has cumplido sabe que la oferta que le proponga la podré cumplir. Se le tiene que dar cariño tiene que notar que le queremos haré lo posible para que acabe su carrera deportiva arriba del todo y esta generación de jugadores lo mismo Busquets, Piqué, Alba que salgan por la puerta grande como Iniesta, Puyol o Xavi Hernández. Por tanto esto es lo que ha dicho Joan Laporta que no renuncia a fichajes a final de temporada. Vamos ahora para acabar chicos a hablar de la bronca de Leo Messi y es que Juanma Castaño periodista del partidazo de Cope informó este jueves que al finalizar el Barça Sevilla de este miércoles en el que los culés sellaron su pase a la final de Copa. Messi tuvo un encontronazo con Monchi, director deportivo de los hispalenses, al parecer en el túnel de vestuarios el argentino se dirigió al gaditano de una forma grosera y dijo Monchi la coja de tu madre, le gritó el 10 en varias ocasiones para luego repetir con un Monchi, ahora no dices nada eh. A Leo no le sentó bien lo que dijo el director deportivo durante el compromiso liguero del pasado sábado en unas imágenes cazadas por las cámaras de Movistar Plus se pudo observar como el gaditano exigió la segunda María Messi con un muy polémico. Han tenido efecto las declaraciones de Llorón que tenía como diana al técnico culé Ronald Koeman, una vez ocurrida la reprimenda del azulgrana Monchi hubo insultos y empujones en el túnel de vestuarios pero parece que la cosa no llegó a las manos, luego el directivo habló con la pulga para zanjar el tema y este le reprochó los comentarios anteriormente mencionados. Por último y para cerrar la polémica el gaditano también se acercó al mister neerlandés para resolver lo ocurrido y pedirle disculpas por sus palabras, por tanto chicos al final quedó aclarado pero como podéis ver aquí en el twitter oficial del partidazo se informa de todo con detalles, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!